Los osos polares son prácticamente invisibles para los detectores de calor debido a su pelaje aislante. Hola. ¿Sabías que los osos polares son casi invisibles a los detectores de calor? Gracias a su pelaje grueso y aislante. Este pelaje especial, además de mantenerlos calientes, refleja el calor. Así que en lugar de liberarlo, lo retienen. Por eso, los detectores infrarrojos, que buscan calor, no pueden verlos fácilmente. Es como si fueran fantasmas en el hielo. Pero, ¿por qué es esto importante? Pues, porque nos ayuda a entender cómo sobreviven en los extremos del Ártico. Así que la próxima vez que pienses en un oso polar, recuerda, son los maestros del camuflaje térmico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!